Convención de Liderazgo de la Iglesia Adventista el séptimo día con la participación de cientos de líderes de México, Colombia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Hablando acerca de los cambios en el liderazgo, de las transformaciones, de los desafíos. Y qué placer tener con nosotros hoy a Gladys Bermúdez. Ella es tesorera asociada de la Iglesia Adventista en el norte de Colombia. Así. Gladys, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación que me han hecho. Como mujer y como líder de la Iglesia, ¿cuáles piensas que son los desafíos así que tiene el líder en este mundo que ha cambiado tanto? Bueno, como tú lo dices, es un mundo muy cambiante, ¿no? Ahora el liderazgo no se ejerce como en el pasado, sino que es un liderazgo más dinámico, más hacia el colaborador, más hacia los miembros de la Iglesia en nuestro caso. Es un liderazgo donde ya no hay tanto paternalismo, sino que nos hemos abierto más hacia que el miembro de la Iglesia sea protagonista. Y en tu área que tiene que ver con las finanzas, casi nunca se relaciona finanzas como con personas, como que finanzas es algo duro, personas algo blando. Pero, ¿cómo hacer para tener un liderazgo financiero que cumpla ese propósito que dice, que beneficie al miembro de la Iglesia, que lo acerque? ¿Cómo hacer? El miembro de la Iglesia es lo más importante en la Iglesia, es la persona más importante para nosotras. Si nuestro miembro de la Iglesia se siente bien, se siente feliz en la Iglesia, se siente parte de esta misión, la parte financiera también se va a notar. Ayer el pastor Ziniberto Verdusco tuvo una conferencia muy importante que nos gustó mucho a los tesoreros, donde hablaba precisamente de eso. El miembro de la Iglesia es lo más importante que hay en la Iglesia. Y ellos son los que realmente hacen que los recursos vengan para poder evangelizar, para poder cumplir con la misión, porque ellos son los verdaderos líderes. Lo que hace el tesorero de un campo o de un avión es simplemente dirigir un poco a esas personas que son las que están en realidad haciendo el gran trabajo de evangelización, el gran trabajo de Mayor Tobías. ¿Qué hacemos nosotros en la parte de tesorería? Simplemente como darle esa orientación que la Iglesia quiere, que se me dé a los viernes y a la Suprema. Ok. Y Gladys, que pudieras compartirnos tal vez lo que piensas tú que son los mayores retos que tiene el liderazgo financiero, las cosas con las que te enfrentas o que se va a enfrentar cualquier tesorero en el cumplimiento de la misión. Sí, claro. Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la conferencia, porque las conferencias han estado excelentes, nos han enfrentado con el día a día, ¿cierto? Hay cosas que a veces no caemos en cuenta de que pueden afectar nuestro trabajo. Y aquí nos lo han hecho ver que es así. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando del conflicto de interés. La parte financiera es muy importante tener en cuenta el conflicto de interés, tener un adecuado manejo de las finanzas, transparente, muy eficiente, muy eficaz. ¿Por qué? Porque eso hace que el miembro de iglesia sienta confianza por la iglesia, siente confianza por sus líderes. Y hace que ese miembro de iglesia trabaje mejor, trabaje más, porque sabe que financieramente todos los recursos están yendo donde deben ir. Y es importantísimo. Para mí lo más importante es generar confianza. Qué interesante ver la visión, la filosofía que tiene nuestra iglesia. Sí, así. Y Gladys, aquí participan más de 400 líderes. Finalmente, ¿cómo crees que esta convención, lo que aquí se ha reflexionado, se ha enseñado, se ha mostrado, se ha practicado, ¿cómo piensas que esto va a impactar a la iglesia? Bueno, no bajar la guardia. Siempre, con la ayuda del Señor, estar pendiente de que todas las cosas se hagan bien, como Dios quiere que se hagan. Y sabemos que trabajamos es para el Señor. Entonces, con mucha más razón, debemos siempre estar con los cinco sentidos para hacer las cosas de la mejor manera para el Señor. Porque nosotros no somos una empresa cualquiera, nosotros somos una organización de Dios y trabajamos para Él. Así que, hoy, por lo menos, yo me he sentido totalmente feliz de escuchar esas conferencias tan importantes que nos hace falta escuchar. A veces, sí, sabemos muchas cosas, pero nos hace falta que nos digan, que nos recuerden, que nos muestren en las cosas que podemos caer sin darnos cuenta. Ha sido muy importante. Me han encantado estas conferencias, la verdad que sí. Bueno, Gladys, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que Dios les siga bendiciendo en su tarea. Amén. Hemos conversado con Gladys Bermúdez, ella es tesorera asociada de la Iglesia Adventista en el norte de Colombia, aquí en la Convención CEL, Convención de Liderazgo. Ustedes quédense con nosotros porque seguimos compartiendo informaciones de su interés. Gracias. 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 Gracias.